Bueno, lo primero es vamos a hablar de cuáles son las cosas por las que una persona debería o no salir de una relación. No es sencillamente porque, bueno, ella es rubia y no me gusta, no es rubia. No, yo digo que si tú estás, por ejemplo, en una relación en la que hay, yo le llamo las cuatro A's, todas empiezan con A. Si en tu relación tu pareja tiene una de esas cuatro A's, ya no lo pienses más. Es hora de acabar la relación. Por ejemplo, José Antonio. Las cuatro A's. Me imagino que una de ellas es adicción. Adicción. ¡Wow! ¡Qué bien! Si no me necesitaban hoy, él sabía. Exactamente. ¿Cómo lidiar con adicción? Sí, porque es que ¿qué es lo que sucede? La adicción es casi como tratar con una tercera persona en la relación. Una persona que está adicta al alcohol, a las drogas, al sexo, a los juegos, eso siempre va a ser más importante que la pareja. Entonces, estás peleando con algo que no puedes porque es alguien que es más importante que tú. Así que, a menos que la persona no quiera buscar ayuda por sí mismo, no es que tú lo obligues a ir a un sitio de rehabilitación. No, tiene que salir de sí mismo. Así que si estás peleando con un alcohólico o alguien adicto, estás peleando contra la pareja. Porque tiene que ser hombre, puede ser una mujer también. Claro. Bueno, en general, adicto, no es que sea adicta o adicto. Estás con ganas de pelear. Sí, con ganas de lunes. No tengo con quién pelear. Sigo pasmado. Bueno, la otra A. Ok, a ver. Otra cosa. Adicción, abuso. ¡Oh! Muy buena esa sí. Si tú estás con un abusador, alguien que te ha levantado la mano, o a lo mejor es abuso verbal. Verbal, que a veces duele más. Psicológico. El abuso verbal. Ya cuando se falta el respeto y la persona ha abusado de ti física, emocionalmente, la relación no va para ningún lado. Se faltó el respeto ya y la verdad que es hora de decir borrón y cuenta nueva. I'm sorry. No va a volver a ser. Eso fue porque lo agarramos en un mal momento. Mentira. Mentira. Mentira o no, María. Porque es que es verdad. Uno siempre trata de buscar una excusa. Ya, sí, pero no. Si hay abuso, si hay adicción. Y la próxima. A ver. La A. Amantes. ¡Oh! Los tarros. Ay, mira, me dolió el ovario. Te lo juro. Tú sabes lo que es tratar en una relación, tratar de salvar un... Porque estamos hablando de cuáles son las situaciones que ya hay que acabar una relación. Si tú estás que no sabes si tomar la decisión o no. Si caen entre estas que estamos mencionando, ya esa relación está bien dañada. Y lo peor es cuando te lo restrigan en la cara y dicen que es un amigo. ¡Ay! O una amiga. Sí, o hay personas que te digan, no te metas en mi vida, lo que yo hago es problema mío. Tú lo que eres, eres una loca celosa. Y tú sabiendo, ¿verdad? Sí, sí, que te tratan de trauma, ¿no? Que tú estás sufriendo el problema. Sí, te mandan para el psicólogo y todo. Oye, pareciera que nosotros nos hemos pasado por eso, Rochana. Mira, pero mira, yo voy a cerrar. Tanto que no me la veo pasar así. Abuso. Abusión. Amante, si hay otra, que es los aprovechados. Si tú estás con alguien que lo que está es chupándote la sangre y está por conveniencia. Y tú sabes que tú eres quien único das y la persona es una vividora también. Esas son las cuatro A's que yo digo que hay que eliminar en tu vida. Así que si quieres, más adelante vamos entonces a hablar de que si tu relación... Por la B, vamos a la B. No, hay muchas otras razones también que la gente se deja cuando sencillamente hay intolerancia. Es que ya yo no soporto a mi pareja porque yo no soporto que deja los zapatos tirados o no soporto como huele, como ronca. La gente hoy día no tolera eso. No, 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 no. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más con nuestra querida motivadora María Marín. Escúchela cada domingo en 107.5 Amor a las 9 de la noche. Y también adquiera sus libros a través de Amazon.com. Soy de su página oficial, mariamarín.com y dile cómo se llama mi libro. Si soy tan buena. ¿Por qué sigo soltera? Esa es. Muy bien. Siempre le cambia de nombre. Mira, y esta canción es muy propicia para el tema. Súbenle el volumen, Jessy Joy corre. Cuando la relación es desgastante hay que mira, patica, ¿pa' qué te quiero? Así es. Estamos trabaduxis. Yo, yo, yo.